Claro, ¿y a lo nazis de cuál te la sirvo? ¿Del natural, del de avena o el de apio? Pues ¿qué te parece si le traes uno de apito? Bueno, pues siéntese mientras te la sirvo. El gran púas olivares, pues lo bailado nadie se lo quita. En su libro autobiográfico, Del infierno a la gloria, no relata de viva voz los excesos de los que disfrutaba. Narra en este libro que después de cada pelea se iba con sus amigos, el famoso Gómez, Raúl Olachea y José Villalobos a festejar. Y les voy a compartir un pequeño extracto de lo que viene en este fantástico libro. Dice así. Una orgía o bacanal se organiza sin proponérselo uno, no más sale y cuando menos se lo piensa ya está uno en acción. Antes de una pelea se programa todo y luego del encuentro a acoger y a chupar que el mundo se va a acabar. El caso es que lo que en un principio fue una simple reunión amistosa, una cena o un brindis, al rato degenera en un reventón con todas las de la ley, viejas para todos y entronas para la cama. Allá hay pastas, motitas, chupe y de tocho para tochos. En esa orgía estuve con mis cuates Antonio Roldán Lorenzo, el Jalimi Gutiérrez, Octavio el famoso Gómez y otros. Ahí ya teníamos chavas de planta como las chuminas, una puertorriqueña y otra mexicana, y radicadas allá así como gabachas, güeras preciosas y lista para todo. Estas chavas no eran prostitutas, sino que lo hacían por puro cariñito y estaban dispuestas a todo lo que era menester. Por otra parte, después de mis broncas sobre el rink, ganara o perdiera, siempre hubo inconformes de los resultados, y cuando me aventaba en la madre, al pasar yo les huía. No sea que en un momento de debilidad me acusen por poner en la madre a un hijo de la chingada. Yo jamás llegué a pelearme con mis contrincantes abajo del rink. Luego de un pleito formal, la vida del boxeador se hace en el rink y no abajo. El 6 de diciembre de 1984, El Sol de México, en su sección de mediodía, se publicó un boletín de la agencia UPI, donde se informaba que la Asociación Médica Americana en Honolulu, Hawaii, aprobó en forma abrumadora la prohibición del boxeo por ser una actividad que causa lesiones cerebrales y de diversa índole. En la Cámara de Delegados de dicha asociación, la resolución fue aprobada en forma abrumadora. Ahí se afirma que el boxeo, tanto amateur como profesional, no debe ya permitirse, ya que su finalidad es la de dañar al contrincante. Pues bien, sobre esta opinión que argumenta que el boxeo ha ocasionado muerte de personas sobre el rink o como consecuencias de las santas madrizas que uno se da, yo quisiera dar mi opinión, dice el Púas Olivares en este libro. Y esta es la opinión del Púas. Ah, también afirman que si se prohíbe las peleas de perros por resultar mortales a veces, ¿cómo es que se permite que dos seres humanos se golpeen al punto de arriesgar la vida? En lo personal, yo creo que esa prohibición no procede, pues el boxeo es un deporte violento y como tal tiene sus riesgos. Además, cada pelea está sujeta a reglamentos y a una supervisión médica. Estamos en la época de los adelantos científicos y esta actividad tiene sus parámetros humanizados. El marqués de Kingsbury nos dio las reglas que se han hecho del boxeo una actividad para seres humanos. El pugilismo de antes del siglo pasado era inhumano, sin guantes, sin límite de round, sin asistencia médica. En esos encuentros los rivales salían al hospital, al manicomio o al panteón. ¡Qué gacho, ¿no? El boxeo ahora es a toda madre. Hay reglas, protección, asistencia médica para antes, durante y después de las madrizas. Hay médicos muy capaces para todo. Sin embargo, como es natural en todo deporte violento, hecho para hombres, suele haber sus percances, como fracturas y demás. Más accidentes hay al atravesar un eje vial que en un encuentro de box. Las fracturas más frecuentes que suele haber en el box son en las manos, debido a que no saben golpear. Asimismo, hay mucha frecuencia de lesiones en las costillas y en el maxilar. En las clavículas hay también zafaduras. La única fractura que sufrí fue en el maxilar, en mis inicios, pero luego me puse buzo. Actualmente solamente se lesionan los que están muy pendejos, ya quien está bien preparado las fracturas le hacen los mandados. Estando en perfecta condición no hay problemas de nada, pero estar bien preparado es difícil, ahí es donde está el secreto. Esto depende de la labor del preparador físico, como en mi caso, el chilero Carrillo, a quien le mando mi gratitud allá donde él se encuentre. Si en efecto, hay muchos bofets que han quedado tocados. Hay cuates que con hoy la campana de la basura se pueden atirar golpes. Yo por fortuna, qué bueno que me retira tiempo. Entre los expugiles que andan hablando solos y se creen Hitler o Napoleón, están el pajarito moreno, que es uno de los que se les bota la cadena. Mi compadre Jalini Gutiérrez es otro de los que quedó Lorenzo. El Chucho Gutiérrez, un peleador cubano que quedó paralizado de la mitad del cuerpo. Chucho Saucedo también sufre hemiplegia. Claro que ambos no están tocados, solo paralizados. Y ya pensando en tantos viejos boxeadores que quedaron como campeón, ¿qué acaso yo no estaré tocadiscos como ellos? Quién sabe, por lo pronto no me da por correr a cazar moscas o batazos. Cierta vez sufrí una serie de convulsiones que los médicos no supieron desentrañar, pero que consistía en ataques de tipo epiléptico. Gracias a mi compadre Pepe Álvarez y mi comadre Azucena Romero Álvarez, fui atendido con toda oportunidad. Al Púas Olivares le encantaba la fiesta. Y en este libro menciona que los ingredientes de una pachanga a la Púas Olivares debe de ser música, amistades, damas, amigos y de ahí que saquen lo que quieran. Así como el carpintero tiene la garlopa, el herrero su martillo y el ruletero su tartana, el instrumento de trabajo del Púas fueron sus puños y su obra, el Knockout. El Púas Olivares vivió del Knockout porque el Knockout le dio la gloria deportiva, las amistades y, ¿por qué no?, pachangas y todo lo bueno que uno quiere. Le pasó cara a la factura al Púas Olivares esta filosofía desenfrenada y autodestructiva. Actualmente Rubén Olivares está en la bancarrota y está vendiendo su cinturón de campeón en un millón de dólares. ¿En dónde quedaron todos esos amigos? ¿En dónde quedaron los polivoces, Inclán, Carmen Salinas, todos esos reyes de los albures y del polvo blanco? Es que la historia del Púas es la historia de cualquiera de nosotros. La misma vieja canción de cuando hay dinero sobran los amigos y cuando no hay dinero, esos malditos parásitos tienden a desaparecerse como si jamás hubieran existido. ¿En dónde están esos cuates que solo están presentes cuando hay droga y chupe? El Púas tuvo una mala administración y una pésima guía, o carente de. Desafortunadamente nadie se preocupó por el campeón realmente, pero dentro de los males, el menor. Como dice en su libro el Púas, al menos no terminó loco o enfermo, pudriéndose en algún manicomio de gobierno. Este libro del Púas Olivares realmente te estremece. Si tienes oportunidad de leerlo, léelo por favor. Te estremece la sinceridad de sus impactantes declaraciones. El Púas, cuatro veces campeón mundial, una figura indiscutible y poseedor de un carisma espectacular que lo ha convertido en el ídolo más grande de nuestro tiempo. Rubén Olivares es una persona auténtica y no andaba de lambiscón con nadie, mucho menos con los presidentes como Elfinito López, que hasta usaba una bandana en su cabeza con el nombre de Cerillo. O como Julio César Chávez. Olivares ha sido la única persona que se atrevió a mandar a la chingada al señor presidente de la república. Y te voy a leer otro extracto de este librazo donde dice El Púas en Los Pinos. Dice Yo tuve el gusto de haber visitado Los Pinos, o sea, la residencia presidencial de México y en plan grande. Resulta que el licenciado Don Gustavo Díaz Ordaz se enteró que yo había ganado el campeonato mundial de peso gallo, venciendo a Lionel Rose en el quinto round en el fórum de Inglewood en Los Ángeles, California. Como yo le dediqué la pelea, tenía la invitación de ir a Los Pinos de inmediato. Sin embargo, agarré el pedo con los cuates de tal manera que el licenciado Díaz Ordaz mandó a buscarme con sus guaruras y me localizaron en la bondojo, chupando con mi raza. Todos estaban contentos celebrando mi triunfo. Cuando llegaron por mí, se abrieron las puertas de un carrazo chingón manejado por el propio secretario del presidente. Sin embargo, yo me subí a mi carro, un Mustang de 1965, de modelo reciente, y les dije que yo lo seguía. La raza quiso seguirme, pero ni modo de llevar a tanto borracho conmigo, así que les dije que regresaba en un ratito. El señor presidente Díaz Ordaz ya me esperaba en su despacho de Los Pinos. Me hicieron pasar directamente. El señor muy fino se levantó y al verme me dijo, pásale mi púas, bienvenido. Luego me preguntó que por qué no había ido, que me habían estado esperando. Ya ni me acuerdo cómo me disculpé, la verdad es que con el pedo se me olvidó. Entonces me dio una cajita con un muñito rojo, y ahí mismo que abro el regalo y que me fleto un relojazo. Era un Rolex que estaba dedicado así, para el púas de su amigo, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Yo estoy con la cena, yo estoy escribiendo un libro sobre el señor. Sí, saludo, caribas. No, mira, ya no puedo tomar, de veras. Desde que estábamos en la canica yo ya no podía. Pero no, que quieres conocer mi mundo, mi hermanita, mi familia, ahí arriba está la jefa. Sí, claro, pero es que yo ya no puedo, francamente, de veras. En serio. Salud, hombre, como dice el viejo, si las cosas que valen la pena se hicieran tan fácilmente, cualquiera las haría, o no, chato. Mis respetos para este señorón. La verdad, mis respetos. El púas Olivares prefería estarse echando unas chelas en la banqueta con sus amigos que estar del ambiscón en Los Pinos. Nótese, cabe señalar que aquí el presidente lo mandó llamar porque lo dejó colgado, lo plantó. Y estaba enojado Díaz Ordaz y lo mandó a hablar con sus guardaespaldas. Tuvieron que ir sus guarros por él porque realmente el púas Olivares era una persona muy sencilla. Y él prefería estar con sus amigos en su banqueta, con su gente, con su raza, que con todos estos trajeados estirados. Una gran persona, un gran personaje el púas Olivares y espero de todo corazón que su situación mejore. Pero realmente todo es para bien. El púas no se le ve que esté dañado, no se le ve que esté triste. El púas siempre se le ve sonriente, siempre se le ve feliz. Y esa gran sonrisa que tiene el púas es el reflejo de su alma. Tiene un alma muy bonita. El púas Olivares, un gran campeón y una gran leyenda. Mis amigos, si este video les ha gustado y quieren seguir viendo más del púas Olivares, regálenme un like porque la meta para este video son 200 likes. Y si tenemos 200 likes vamos a hacer otra parte del púas Olivares. Y vamos a seguir platicando de este librazo del infierno a la gloria. ¿Qué les parece? Richie, muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Yo soy el Dr. Cripto de Cripto TV. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima emisión, siempre con la ayuda de Diosito Santo y Chulo Precioso. Porque sin Diosito Chulo Santo y Precioso no somos nada. Le cale a quien le cale. Le cale a quien le cale.